Es un gran orgueo, nuestra afición es una gran motivación para este equipo. Siempre me da un gran cariño, muchas gracias a ellos. Estoy contento, cada vez jugando con más confianza. Siempre quiero ayudar al equipo a ganar y las cosas están saliendo bien. Pero quiero, voy a mejorar mucho, nunca voy a parar de trabajar. Va a ser un partido difícil porque no tenemos nuestra afición con nosotros. Ahora el equipo está jugando bien, tenemos buena opción, ofensivos y en la defensa estamos bien organizados. Solo hay un objetivo, los tres puntos.